Hola amigos, desde aquí 4,700 metros sobre el nivel del mar, está comenzando a nevar. ¿Sabías que los fracasos de la humanidad son las oportunidades de Dios? ¿Sí? En este ¿Sabías que? quiero explicarte y mostrarte como aquella dificultad que tú estás viviendo en estos momentos puede ser la oportunidad de ese gran Dios que te ama. Ese Dios que hizo este paisaje maravilloso, ese Dios que nos trae alturas de 4,700 metros y aún nuestros pulmones pueden seguir respirando. Un día leí una historia que quiero compartir con ustedes. Es la historia de aquel hombre que era portero de un prostíbulo. Este hombre durante mucho tiempo había cumplido la función de ser portero de este prostíbulo. Cosa o herencia que traía de su padre, quien había sido portero y su abuelo había sido portero del mismo prostíbulo. Un día este prostíbulo cambió de dueño. Y al cambiar de dueño, este hombre trajo nuevas estrategias, trajo nuevas ideas. Y dentro de esas ideas, quiso sacar una estadística de cuántos hombres entraban al prostíbulo cada fin de semana. Así que le dijo a este hombre, ¿Sabes qué? Necesito que me saques una estadística y además de eso que hagas una encuesta. Que le preguntes a aquellos usuarios de este prostíbulo qué es lo mejor y qué es lo peor para así potencializar lo bueno y arreglar lo malo. Pero había un problema. El portero del prostíbulo era analfabeta. No sabía leer ni escribir. Así que él fue sincero con el nuevo dueño y le dijo, Señor, yo no sé leer ni escribir. Así que el nuevo dueño le dijo, lo siento mucho, sé que por tradición de familia tú has trabajado acá. Pero necesito a alguien que sepa leer y escribir. Así que no hubo más que despedir a este pobre portero y ahora él no sabía qué hacer sin leer, sin escribir. Y sus últimos casi 20 años se habían dedicado a ser portero de este lugar. Lo liquidaron y con la liquidación él decidió salir y empezar un nuevo proyecto. Lo que este hombre tenía ahora para hacer era comenzar a mirar cómo construir su casa. Por trabajar había abandonado mucho a su casa. Así que se dio cuenta que necesitaba un serrucho, un martillo, clavos y en el pueblo no los vendía. Había un pueblo a tres horas. Él decidió viajar con sus ganancias, con aquello que le liquidaron, y comprar unas herramientas para regresar a la casa y ahora reconstruir su casa en el tiempo que tenía libre. Resulta que un día un vecino lo vio trabajando con un martillo y le dijo, vecino, ¿usted me puede prestar su martillo? Y le dijo, no hay ningún problema, me lo devuelves mañana porque tengo que seguir trabajando. Llevó el martillo y al día siguiente el vecino le dijo, oye, qué herramienta tan buena. Es muy difícil encontrar esto acá. Voy a hacer una cosa, véndeme el martillo. Y el pobre hombre que no tenía nada que hacer dijo, voy a vendértelo. Pero tomó la decisión de vendérselo tres veces más. Al día siguiente vino otro vecino y le pidió que le prestara el serrucho. Y este mismo vecino le dijo, ¿sabes qué? Véndeme el serrucho. Así que el portero, o mejor, el exportero del prostíbulo dijo, esta es una muy buena oportunidad. Vio en la dificultad la oportunidad. Fue al pueblo con todas sus ganancias, compró varias herramientas, tres horas de viaje, regresó y ahora comenzó a vender a todos aquellos que no tenían acceso y no podían viajar tres horas. En poco tiempo este hombre se convirtió en un empresario, era un emprendedor. Vio su dificultad, que lo echaron, no como el fracaso, sino como la oportunidad de darle un cambio. Dios le había dado la muy buena idea que cuando caes, cuando fracasas, no debes quedarte allí. Es un momento de preparación. Puede ser posible que en este momento tú estés arruinado emocionalmente, psicológicamente, financieramente. No te quedes ahí. ¡Levántate! Es la oportunidad. Y te digo algo. Ese Dios grande, que ha hecho toda esta naturaleza, tiene algo especial para ti. Dios está guardando algo especial para ti. Este hombre se volvió un gran empresario. Ahora tenía mucho dinero y él decidió ahora invertir en su pueblo. Mandó a colocar una escuela y el día de la inauguración de la escuela vino el alcalde, vino el gobernador, vino el presidente de este país. Y se tomaron las fotos y llegaba el momento de la placa conmemorativa y de la firma del primer libro. El alcalde llama ahora al hombre millonario y le dice, por favor, firma acá. Y este hombre le dice, no puedo. Y el alcalde le dice, pero ¿por qué no puedes? Le dice, no puedo porque yo soy analfabeto. No sé leer y no sé ni escribir. El alcalde se sorprendió, el gobernador, el presidente, la gente. ¿Cómo? Un hombre con tanta plata y no sabe leer y escribir. Así que el alcalde no se quedó con la duda y le dijo, oye, ¿tú todo lo que has conseguido sin leer y escribir? ¿Qué sucedería si hoy en día tú supieras leer y escribir? Y este hombre, muy sarcásticamente y con sonrisa en sus labios dijo, si yo supiera leer y escribir, hoy en día seguiría siendo el portero del prostíbulo. ¿Ves? Es interesante esta historia. Pero con esto tú tienes que entender que las dificultades de los seres humanos son las oportunidades para Dios. No te quedes ahí sentado, levántate, marca diferencia, tú eres un hijo de Dios y Él tiene algo especial para ti. Búscalo, Él tiene el plan maravilloso. Nos vemos en el próximo video y si quieres recibir más de estos videos de Sabías Qué, suscríbete por favor aquí a nuestro YouTube y a todas nuestras redes sociales y vas a seguir alimentándote. Activa la campana y comparte estos videos a personas que tú sabes están necesitando. Me despido desde 4,700 metros sobre el nivel del mar. Agradecidos por esta linda naturaleza. Yo me voy, pero te dejo que tú contemples un poco. Acércate, acércate un poco más y contempla la belleza. Bye, bye. Bye.